Hey que hondita banda yotadicta como estan? Espero que de maravilla yo soy el Shadow y ya saben traiendoles un nuevo gameplay Asi es papayines y pues bueno el dia de hoy Les traigo lo que es un nuevo gameplay de Shadow Blade Efectivamente papayines y espero que se la pasen super chido el dia de hoy Como yo me la paso cada vez que grabo gameplay para todos ustedes La verdad es que no se porque hice eso pero la verdad es que ya tenia muchas ganas De poder empezar a grabar lo que son los gameplays Ya que el fin de semana, bueno el fin de semana me la paso un poquito inactivo Por las cosas que tengo que hacer y aparte tambien porque me da un poquito mas de flojera Asi es de que pues bueno eso es lo de menos Y asi es de que eso lo tengo que modificar, eso tengo que modificarlo Porque al final bueno es algo que no puede estar pasando Porque tengo que darle actividad a lo que es el canal Pero bueno sin mas pregamos los papayines Vamonos directamente a lo que es el Shadow Blade efectivamente Y pues bueno ya esto como ustedes sabran señores ya nos faltan lo que son pocas misiones Como pueden ver ya nos falta lo que es la misión numero 6 Y lo que es la misión numero 7 Despues de esto la verdad es que no se que suceda Pero ya estoy seguro que lo vamos a acabar Y todavía obviamente el juego tiene lo que son algunos extra Como son algún tipo de modalidades para poder pasar algún tipo de pruebas Pero bueno la verdad es que eso no se si lo vaya a hacer aun Antes de que suceda todo eso Y es que la verdad es que estoy super emocionado Porque ya por fin vamos a acabar lo que es el primer gameplay Aquí en el canal de Xavi Games Efectivamente papayines y pues bueno ya sin mas preambulos Vamonos a jugar y espero que no pase absolutamente nada Ya que ahora estoy jugando en otro tipo de resolución Estoy jugando en otro tipo de resolución Y espero que el juego pues realmente fluya bastante La verdad es que no lo se La verdad es que no me gusta probar cosas nuevas Este cuando estoy grabando Porque bueno por obvio luego suceden determinadas cosas Mierda ok Y empezamos muriendo Y pues bueno como ustedes saben Luego pasan determinadas cosas que bueno no están planeadas Y pues todo se viene abajo y todo se echa a perder Carajo que pedo que pedo Que pedo Y como carajo voy a pasar señores Ah que por cierto bueno se van a estar preguntando Bueno Xavi y porque ahora te dieron ganas de grabar lo que es este Lo que es tu persona vaya no Bueno pues esto resulta porque un suscriptor me había dicho ahí Que ellos quería Que él quería que grabara lo que Él quería que grabara Lo que era mi cara Bueno en este caso Esa madre me aventó a los picos Así de que bueno Él quería que grabara lo que era mi persona Bueno yo no digo mi persona Porque solamente me estoy grabando yo Ok papayines bueno pues disculpen ahí Lo que es el pequeño inconveniente Que siempre me sucede Cada vez que estoy grabando lo que es un nuevo gameplay Bueno cada vez que estoy grabando Bueno cada vez que pongo lo que es este estúpido Mi pode Lamento así de que Lamento de que haya sucedido eso señores De que se me haya caído otra vez de nuevo lo que es la cámara La verdad es que no se porque sucede Pero bueno en fin La verdad es que hoy van a pasar demasiado cosas Como precisamente uno Es que se me haya caído lo que es la cámara Y dos es de que allá al fondo Se escucha lo que es el tono de la basura Y la verdad es que como pueden ver Atrás de mí se me olvidó cerrar lo que es mi puerta Así de que pues bueno Mupayines vamos a ver cuánto nos tardamos En acabar lo que es este gameplay Y espero que ya lo que es el mini tripié Donde pongo lo que es el celular Pues bueno espero que ya no me cause tanto problema Así de que pues bueno señores Vamos a continuar de nuevo Y ya perdimos demasiado tiempo Como pueden ver ahí Ya perdimos demasiado tiempo Así de que pues bueno Que me queda No me queda de otra Más que este Hacerlo lo más rápido posible Pero la verdad es que la misión También está un poquito Complicado Más que nada por esto Ok perfecto Uff Excelente señores Parece que pudimos agarrar Lo que era la lucecita blanca En este lado Así de que Ok perfecto Ya estamos aquí Y bueno la verdad es que se pone Un poquito más complicado todavía Entonces bueno Aquí en esta parte de aquí Ok Bueno no sé que sea eso Que tengo ahí la barra anaranjada La verdad es que no lo sé Es la primera vez que la veo medio vacía Pero bueno señores Entonces ya estamos aquí Y la verdad es que no sé Qué es lo que tengo que hacer Estoy 100% seguro Que me voy a caer Ahí lo que pasa es que bueno Aquí de por sí No me deja ver un poquito Lo que es el alumbrado De lo que es este Bueno el reflejo Lo que El reflejo que le da A lo que es la pantalla Pero ok Perfecto Estamos aquí Y bueno Si mal no me equivoco Puedo ir hacia acá arriba Ok Perfecto Puedo ir hacia acá arriba Y también Ok Ahí estamos Ahí estamos señores Ahí estamos papayines Así que aquí Hay que saltar para acá De este lado Y pues bajamos De este lado Y también Ok perfecto Tranquilo Shami Tranquilo Ok perfecto señores Entonces bueno Ya estamos aquí La verdad es que bueno Puedo seguir aquí subiendo Ok perfecto Pero hay que De este lado Porque la verdad es que No sabemos realmente Qué es lo que suceda Precisamente Eso era lo que quería saber Oh Ok perfecto Entonces ya estamos acá De este lado Ya tenemos aquí Lo que es el respawn Hay que tener un poco De cuidado Ok perfecto Tomala perro Antes de que me dispares Y bueno Vamos acá de este lado A ver qué podemos encontrar Espero que no me esté regresando Y parece que sí Me estoy regresando Parece que sí Me estoy regresando Señores Cuidado Cuidado Ok perfecto Ahí estamos Y perfecto Ok vamos acá De este lado Vamos corre 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 Rápido Ok perfecto señores Perfecto Ya lo hemos pasado Y ya estamos aquí De este lado Cuidado con ese Se nos va a disparar Uy wey Pero qué carajo Si no le salto O sea yo No mames Es lo bueno de tener Todo medido señores Está todo fríamente calculado Órale perro No me la vuelvas a aplicar señores No me la vuelvas a aplicar Porque entonces Pues les puede ir muy mal Les puede ir muy mal Aquí con el buen Shabit Ok perfecto Ya llegamos aquí A lo que es el otro respawn Pero me parece Que tengo que ir acá De este lado Ok perfecto Antes de que me caiga Antes de que me cargue Oh no no Ok No 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 Tranquilo Oh ya ya entendí Ya entendí Corre 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 No mames Corre 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 Oh Carajo No lo había visto Ok perfecto Entonces vamos por acá De este lado Porque parece que No hemos agarrado todavía Lo que es la luz Así es de que bueno Vamos a regresar Vamos a atorar aquí A este wey Y perfecto Ok y entonces Hay que tener un poco De cuidado Oh Carajo Ok no se pudo Perfecto Vamos otra vez A intentarlo Vamos por acá De este lado Perfecto Y ok Perfecto Entonces vamos aquí Excelente señores Excelente No se que carajo Pasó ahí Que se ha roto Automáticamente Lo que era La madera esta Así de que pues bueno Ok ya pasamos De este lado Vamos aquí Y ok Perfecto Entonces hay que ir De este lado Saltamos Muy bien Saltamos de este lado También Hay que tener un poco De cuidado Porque bueno En cualquier Cualquier detalle Nos podemos caer Y bueno Puede ser fatal Aquí está lo que es Otra lucecita verde Y no vamos a saber Oye Shari Y como sabes Que ahí están Las lucecitas verdes No La verdad es que No lo sé Simplemente de que Y bueno Desde la última vez Ay wey Sino simplemente De que desde la última vez Desde la última vez Que habíamos encontrado Lo que era La lucecita Este Habíamos encontrado Lo que era La lucecilla verde Abajo Precisamente casi Para llegar a los picos Desde ahí Últimamente Ya me dejo caer un poco Y pues bueno También quería comentar Bueno Se van a estar preguntando De por qué estoy Hablando Lo que es mi persona Así es de que Pues bueno La verdad es que Un suscriptor ahí Buen amigo También había comentado Que quería Que quería que grabara Lo que era mi persona Según para ver Mi reacción Y que no sé Qué la chingada Así es de que Bueno yo le dije Que estaba un poquito Complicado ver Bueno un poquito Complicado grabar Lo que era mi persona Porque obviamente Bueno yo tendría que grabar Con lo que es La luz del día Entonces como eso Me cuesta un poco De trabajo Entonces pues bueno Le decidí Dije no sabes qué Ok Entonces decidí Dije no es que Sabes que me cuesta Un poco de trabajo Entonces él me comentaba Ay no Pues es que Cómo es posible Entonces no eres Un buen gamer Ok perfecto Entonces para que no digan Que no los consiento Yo me imagino Que ya grabando Lo que es mi persona Igual ya voy a tener Muchos suscriptores Así como al Capón O como al Falta Al Falta 90 O como el Vegeta O como el Vegeta O como el Willyrex Entonces ya creo Que soy un buen gamer No nada más Por estar grabando Mi persona Ok perfecto Pues espero que así sea Señores Así es de que Ok perfecto Bajamos de este lado Entonces ya Espero que sea Espero ser un buen gamer Entonces Ya grabando Lo que es mi persona Y ya tener muchos Suscriptores Porque entonces Estar grabando Mi persona Que si que ya soy Un super gamer Pero bueno En fin Entonces señores Ese es el motivo Por el cual Estar viendo De nuevo Lo que son Que estoy grabando De nuevo Lo que es mi persona Que casi nos damos Madre ahí Que casi nos damos De madre Que nos dimos En la madre En esta parte De aquí Así es de que Pues bueno señores Ese es el motivo Por el cual Estoy grabando Otra vez Lo que es Este con mi cámara En este caso Con lo que es el celular Y precisamente Por eso sucedió Lo que sucedió Que se me cayó Que pedo Vieron eso Vieron eso Le di ahí Le di a ese wey Que pedo Ok perfecto Ahí estamos Para que no diga Que no lo mate Ok perfecto Cuidado aquí Ok excelente Saltamos otra vez Excelente señores Bueno parece que Lo hemos pasado señores Y pues bueno Espero que les haya gustado Lo que es este gameplay Que ya nada más nos falta Lo que es una misión Si te gustó Pues regálame Lo que es un like Regálame lo que es tu like Ayúdame a compartir Lo que es mi gameplay Con todos tus amigos Y en tus redes sociales La verdad estaría Super agradecido Tu like Recuerda que ayuda Y anima mucho Y suscríbete a mi canal Si quieres seguir viendo Lo que es este tipo De gameplay La verdad estaría Super orgasmeado Si te suscribes A mi canal Papayín Así de que Pues bueno señores Yo me despido Nos vemos En la siguiente Conexión De Shavit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shavit Hasta la próxima señores Chao chao Chau 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 ¡Gracias!